500 años ya, hace que todo empezó Expulsión de semitas por reyes católicos Aristócratas del mal y clero fanático Que deciden invadir al piel roja y al negro En el nombre del señor, falsa civilización Exfoliando y violando, masacrando población Obsesión por el oro, hacer grande el tesoro Que magnartes medievales tienen miedo del moro Con su falsa religión, adoctrina la nación Rituales, tribunales en forma de inquisición Promueven persecución, discrepancia de opinión A la hoguera o desollados es la misma solución Con lon y capión Tu herencia es indigesta Con lon y capión Mi gente te detesta Música ¡Gracias! ¡Gracias!